Mi nombre es María Alejandra Rojas, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. A la clínica del Dr. Marlon Becerra llegué hace un año aproximadamente, después de un tratamiento de ortodoncia que me realicé en otra clínica. Pues principalmente lo que buscaba era que con un procedimiento de estética me pudieran mejorar algunos resultados que pues no fueron muy buenos. Acá me realizaron una ortodoncia de un año, después de eso me realizaron medio blanqueamiento, cirugía de márgenes y ahora me están haciendo la estética con algunas resinas. Estoy segura que la clínica del Dr. Marlon da muy buenos resultados, él y su equipo pues son muy profesionales y tienen un equipo técnico también muy bueno. Pues es excelente, de todas formas la calidad humana es inigualable, pensaría yo. El equipo también es muy bueno, el trato es maravilloso con la gente, en realidad es muy buena la experiencia que tenía. Recomendaría la clínica del Dr. Marlon porque la calidad es muy buena en cuanto a tecnología, en cuanto a equipo humano. La recomendaría porque son doctores que ven más allá de un lucro económico y buscan la calidad y cumplir las necesidades del cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!